12 y 48 minutos del mediodía, a esta hora en la Casa Anauco, en la ciudad de Caracas, está generando información importante. Tenemos listo a nuestro compañero Ramón Montero. Adelante, Ramón. Muy buenas tardes. Así es, Graia. Efectivamente, acá se va a dar una rueda de prensa que la va a llevar el ciudadano Jorge Rodríguez, quien es representante del gobierno bolivariano ante la mesa de Diálogo Nacional. Escuchemos. Muy buenas tardes, algo lluviosas, hoy a las 12 y 48 de la tarde de este día, jueves 8 de diciembre, día del amor y la lealtad a nuestro eterno comandante Hugo Chávez, quien dio todo por su pueblo, quien dio todo, incluso la vida, por la felicidad y el disfrute y la construcción de futuro, del pueblo de Venezuela, de cada mujer y de cada hombre hacia quienes extendió sus manos generosas para atender, para acompañar, para corregir, para reparar, para la vida, para la vida, para la vida. Ese podría ser el resumen de lo que Chávez le dio al pueblo de Venezuela, la vida entera. Y que consideramos necesario conversar brevemente con ustedes porque el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de forma terca insiste en la paz, insiste en el respeto al Popol Vuh de Venezuela, al libro de todos de Venezuela. Siempre lo decía nuestro comandante Chávez, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. La principal razón que motivó al presidente Nicolás Maduro para convocar a la mesa de diálogos desde el mismo momento, en el mes de enero, febrero de este año 2016, año duro, caracterizado por la agresión, caracterizado por las violaciones permanentes de la derecha venezolana a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, caracterizado por la actitud violenta, por la actitud fascista de sectores de la derecha venezolana, que promovieron desde el mismo mes de enero del año 2016 un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. El presidente Maduro convocó al diálogo nacional. Ese diálogo nacional ha venido avanzando, sobre todo y principalmente en razón de la terquedad de quienes amamos la paz, de los chavistas, de los que insistimos en que cualquier situación política se dirima por vías pacíficas y constitucionales. Lamentablemente hemos encontrado dificultades en esa, no lo quiero decir de forma ofensiva, pero es la metáfora que se me ocurre, en esa colcha de retazos en que se ha convertido la llamada MUD. La razón por la que dicen una cosa y hacen otra, la razón por la cual ocultan o recurren a espejismos, yo quiero mencionarles a ustedes el espejismo número uno, porque me parece algo curioso que ustedes que son periodistas acuciosos todavía no le hayan preguntado al alcalde Carlos Ocariz cuántas firmas llevan recolectadas, porque el señor Ocariz dijo que entre los días 30 de noviembre al 4 de diciembre recogerían millones de firmas para que la Asamblea Nacional convocara a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal, pero completamente mentira. ¿Ustedes no se han preguntado si alguno de ustedes habrá visto una sola mesita con una sola planilla, con un solo bolígrafo para recoger esas firmas? Lo más seguro es que no, porque es otra mentira más de la llamada MUD. Como los sectores más recalcitrantes de la derecha vienen atacando la mesa de diálogo y como directamente a Carlos Ocariz, ya no sé si ustedes vieron un programa del 5 de diciembre de la señora Patricia Poleón, demuestra una serie de indicios, etc., de actos de corrupción cometidos en la gestión del alcalde Ocariz. Entonces se puso a inventar, ahora sí vamos a recoger la firma. Completamente falso. Espejismo número uno de la llamada MUD. Luego dicen, es muy curioso, ayúdenme ustedes a dilucidarlo. Que no se levantan de la mesa de diálogo, uno. Dos, que se levantan de la mesa de diálogo. Tres, que a veces se levantan y a veces no se levantan. Entonces, ¿en qué posición anatómica, hablando en forma metafórica, se encuentran? Si no están sentados, ni están parados, ¿en qué posición están? En el marco de la mesa de diálogo. Otro de los espejismos, otra de las mentiras. Hoy a las 3 de la tarde se reúne la mesa temática relacionada con la Comisión de la Verdad, con presencia del representante de la oposición, Timoteo Zambrano, con presencia de los representantes del gobierno bolivariano y con presencia del nuncio apostólico, que es el acompañante que está trabajando y que está acompañando y coordinando esa mesa. Así que, ese es otro espejismo. Luego está lo que señala el señor... Acaba de llegar la canciller Delsi Rodríguez a acompañarme en la rueda de prensa. Luego está lo que ha venido señalando el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, que ha dicho que, como ya no hay mesa de diálogo, entonces ellos van a recurrir a la inconstitucionalidad, a la violencia, al desacato permanente. Es decir, un supuesto juicio político contra el presidente de la República que no existe en la Constitución, es decir, es una violación flagrante de la Constitución, y recurrir a todas las formas de violencia con las que vienen amenazando al pueblo de Venezuela y en víspera de los días navideños, de los días decembrinos. Nosotros tenemos la confianza de que eso es puro espejismo, pura mentira, de que eso no va a ocurrir. Y lo que dijimos en la mesa de diálogo lo ratificamos aquí. Si la Asamblea Nacional quiere persistir en el desacato, es problema de ella. Son mayores de edad y de este domicilio. Nosotros no podemos obligar a nadie a que cumpla con las leyes. Son los tribunales, son las leyes mismas, y es la Constitución la que presenta los mecanismos para que ellos cumplan. No existe la figura del juicio político, no existe, es mentira. Y lo que dijimos en la mesa de diálogo lo ratificamos aquí. Tiene que la Asamblea Nacional superar el desacato como reza en el acuerdo del 12 de noviembre. Ahora, perdónenme que me meta. Se ha puesto a pensar el señor Julio Borges, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones de Henry Ramos Alú? Miren, estamos a día 8 de diciembre. De la presidencia de Henry Ramos Alú quedan, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis sesiones, si convocaran a sesiones en diciembre. Ya sabemos la compulsión a la pereza que tienen los diputados de la oposición. Han roto el quórum en 33 oportunidades por inasistencia. Es la Asamblea Nacional en la historia de la República más vaga que se haya conocido. Es decir, que quitemos estas y quitemos estas. Le quedan dos sesiones. Porque el 5 de enero del año 2017, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, según acuerdo interno de la MUD, es el señor Julio Borges. Se ha puesto a pensar el señor Julio Borges que la intención de Ramos Alú de mantener la Asamblea Nacional en desacato lo que encierra es que todos los actos de la Asamblea Nacional son nulos por orden del Tribunal Supremo de Justicia hasta que no se corrija el desacato. ¿Qué quiere decir eso? Que el señor Julio Borges no va a poder asumir la presidencia de forma legal de la Asamblea Nacional porque está en desacato. Es decir, Ramos Alú lo que quiere es dejarle encochinada la situación a Borges. Esa es la verdad. Lamentablemente quien sufre las consecuencias de las pugnas internas dentro de la MUD es el país. Es la paz. Son las instituciones y las leyes de la República. Pero esa es la verdad. Lo único que motiva a Ramos Alú a manejarse con ese espejismo inexistente, esa mentira, esa violencia, esa arrogancia, lo único que lo motiva es que él hará todo lo que pueda para que Julio Borges no sea presidente de la Asamblea Nacional. Y porque está desesperado. A estas alturas nosotros ya estábamos tumbados, según Ramos Alú. Y el único tumbado es él. Ya se le acabó su cuarto de hora. Un cuarto de hora desafortunado para la República, sí, pero ya se le acabó, afortunadamente. Otra mentira más. Nosotros no queremos amenazar ni advertir, no es ese nuestro estilo. Solamente queremos decir que nos mantenemos en la mesa. Que cualquier evento violatorio de las leyes y de la Constitución no tienen que ver con la mesa de diálogo. Por el contrario, tienen que ver con la Constitución y las leyes de la República. Después no pidan taima, después no estén diciendo que no, que los perseguidos políticos, nada de eso. Quien cometa crímenes contra la República, quien cometa delitos contra la República y quien cometa faltas contra la República, la República tiene sus mecanismos legales y constitucionales para responder. En segundo lugar, háblenle claro a su gente, señores directivos de la MUT o al menos señores del G4. No puede ser que ustedes digan que están sentados y que están parados al mismo tiempo, o que ni se sientan ni se paran. Estarían entonces en una posición anatómica interesante que cada quien lo dilucide. En tercer lugar, paren ya los espejismos. Paren ya eso. ¿Algún periodista podría, por favor, para yo enterarme, preguntarle al señor Carlos Ocarín cuántas firmas llevan recogidas para revocar al presidente Maduro? ¿Cuántas firmas? Dijo que eran millones. Yo quiero saber dónde están, quién las está evaluando, cuántas son. Si Juan Carlos Caldera y Capriles Radón, ¿qué le están haciendo a la auditoría? Si ya le están pinchando las planas. Si ya están poniendo a los reos de delitos graves. Porque hasta ahora, en ninguna calle de la República, en ninguna de las 1.132 parroquias, y en ninguno de los 335 municipios, hemos preguntado si ha visto una sola persona recogiendo una sola firma. Es mentira. Como es mentira también todo eso que viene diciendo el señor Chubo Torralos sobre la mesa. La mesa, claro que está entalada. Lo que pasa es que... Y funcionando. Lo que pasa es que les cuesta decírselo a aquellos que bastante plata les han pechado. O, como siempre, juegan a la doble banda, pues juegan al policía malo, al policía bueno. Nosotros, con una sola palabra, nos mantenemos en la mesa de diálogo. Ahora bien, los asuntos relacionados con violación de la Constitución y las leyes, no tienen que ver con la mesa de diálogo. Y las instituciones tienen, en ese sentido, que responder. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. La primera pregunta, la fórmula Yamis Urbanos por Globovisión. ¿Cómo está, Yam? ¿Cómo le va? Feliz Navidad. Feliz Navidad, alcalde. Mire, varias consultas. Una de ellas, ustedes en reiteradas oportunidades han dicho que no van a permitir que la oposición se levante de la mesa de diálogo. ¿Cuál es ese mecanismo para ustedes impedir esto? Y el gobernador del Estado, Miranda, ha dicho que según hay integrantes de la mesa de la Unión Democrática que están siendo sobornados por parte de funcionarios o, pues, integrantes del oficialismo del gobierno. ¿Conoce usted sobre esto? ¿Quiénes podrían ser? Y la otra consulta es, usted habla de avances de funcionamiento de la mesa de diálogo. Quería saber cuál es ese balance que usted tiene. ¿Cómo no? Comienzo por su segunda pregunta. Yo vi en Periscope las declaraciones del señor gobernador del Estado, Miranda, Capriles Radonsky, acusando a algunos de los altos dirigentes de la MUD sobre recepción de sobornos. Eso es un delito. Por noticia crimini, el señor Capriles tiene ahora que sustentar, sustanciar sus denuncias. Nosotros estamos muy interesados en ver cuáles son esos supuestos nombres que el señor Capriles tiene y cuáles son esas supuestas pruebas. Ahora está obligado por noticia crimine en presentarlas. Porque como él denunció un delito, porque el soborno y la extorsión es un delito. Por ejemplo, cuando el señor Juan Carlos Caldera trató de extorsionar para buscar reuniones con el señor Capriles Radonsky de un empresario, ese empresario denunció ante la Fiscalía el intento de extorsión del señor Juan Carlos Caldera. No sé si es que Juan Carlos Caldera reincidió o recayó, porque todavía sigue siendo un dirigente de primera justicia a pesar de que Capriles dijo que lo iban a expulsar. Ahora, yo me permito aventurar una hipótesis. Creo que eso tiene que ver con la pugnacidad en relación a quién va a ser el candidato a gobernador del Estado Miranda para las próximas elecciones de julio del año 2017. La pugnacidad que puede estar apareciendo allí tiene que ver con quién le está soplando el bistec, los periodistas tendrían que preguntarse quién le está soplando el bistec a Capriles Radonsky para la gobernación del Estado Miranda. Pero más allá, otra vez, Yagnes, más allá de la pugnacidad interna, más allá de la pelea a cuchillo y más allá de la colcha de retazo en la que se ha convertido a la MUD, ahora Capriles está obligado a decir quiénes son esas personas, porque él acusó de un delito a unos venezolanos y unas venezolanas que en todo caso tienen derecho a la defensa, tienen derecho a ver cuáles son las pruebas que él tiene. Nosotros estamos muy interesados en ver esos nombres. Así como nos impresionó lo que Patricia Pueblo dijo, no sé si viste ese programa en el canal YouTube, Factores de Poder, donde mostraba cosas de un concejal de primera justicia recibiendo sobornos en el municipio de Sucre, impresionante de verdad. Yo no sé si esas denuncias reposan en la Contraloría General de la República, como dijo Patricia Poleo, o si la Fiscalía General está enterada de eso, pero debería enterarse porque me pareció muy grave lo que la señora Poleo presentó en ese programa de televisión del día 5 de diciembre. En cuanto a cómo impedimos, con los mecanismos que la Constitución establece. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Si amenazan con un juicio político al Presidente de la República, eso está fuera de la Constitución. Si quieren persistir en el desacato, persistan en su desacato. La única consecuencia del desacato es que es la pura y cochina envidia de Ramos Alú, que ya se le acabó su cuarto de hora, le quedan a lo sumo, si no se convoca sesiones extraordinarias, le quedan dos sesiones. Y adiós, luz, que te apagaste, Ramos Alú, porque el 5 de enero, según un acuerdo firmado por la propia MUD, es el señor Julio Borges. ¿Se ha puesto a pensar, Julio Borges, que ese acto es nulo a menos que se supere el desacato? Él es abogado, yo no. Nuestros abogados constitucionalistas dicen, en efecto, ese acto es nulo. Tiene que superarse primero el desacato para que después pueda, digamos, tener valor cualquiera de los actos que presente la Junta Directiva de la Asamblea de los Santos. Esa es la verdadera razón que tiene el señor Ramalú. Ellos saben que no pueden hacer ningún tipo de juicio político, no solamente por inconstitucional, sino porque perdieron, afortunadamente, la calle. Así como esa firma del señor Ocari, inconstitucionales, sí, son inconstitucionales. Pero son mentiras, también. Nosotros seguimos, porque además, una cosa es la que dicen y otra cosa es la que hacen. Oye, las tres. Certifiquen ustedes, se reúnen. La mesa temática relacionada con la Comisión de la Verdad y la semana que viene se reunirá la mesa económica o las mesas que en ese sentido se convocan. Es tan raro que Chuyo Torrealba dice, no nos vamos a sentar, pero nos parece que la plenaria en enero es muy larga. Está muy distante. ¿Lo viste? Las declaraciones de Chuyo Torrealba y Agnes. Es absolutamente ambivalente el discurso. Es esquizoide el discurso. Es una cosa donde es blanco y negro al mismo tiempo. La otra pregunta, impedimentos. Los sobornos de Caprile, él tiene que mostrar la prueba. Nosotros estamos muy interesados, porque eso es un delito. Lo que él denunció ahí es un delito. Si algún dirigente de alguno de los partidos del G4 cometió delito, como lo cometió Juan Carlos Caldera, por ejemplo, tienen que presentarse en ese sentido las pruebas. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la formula a Rafael León por el diario El Universal. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, Rafael. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática aseguró que el gobierno habría aceptado la ayuda humanitaria de la Fundación Caritas. Quisiera que me aclarara esa acción. Mire, algo tienen las escaleras de caracol del Hotel Meliá Caracas para que el señor Chubo Torreala y los demás representantes de la oposición son una cosa en el L2, donde nos reunimos, y cuando empiezan, son el doctor Jekyll en el L2, y cuando empiezan a bajar por esas escaleras, se van convirtiendo en Mr. Hyde. Y además, propietario de inmensas mentiras. Mire, Venezuela es un país digno, soberano, decente. El gobierno bolivariano de Venezuela recientemente estaba la canciller dando unas declaraciones relacionadas con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y nosotros hemos solicitado colaboración y apoyo generoso y cercano, cooperación entre países, amigos y organizaciones amigas de Venezuela. En el marco de la mesa de diálogo se instauró una mesa temática económica, donde por cierto está el señor Chubo Torrealba, y se buscaron mecanismos, no mecanismos para ayuda humanitaria alguna, sino mecanismos para que nosotros podamos acceder, por ejemplo, a créditos, para que se venza el bloqueo económico que la misma oposición favorece y promueve, para que se acabe el boicot. Si ellos lo firmaron, la oposición firmó eso, ellos creen que por la vía de la zozobra, la angustia, la economía, tratando de obligar al pueblo de Venezuela de hambre, ellos van a lograr, pues, derrocar la revolución bolivariana. Ese es su objetivo. Hace dos días vi un tuit interesante, salía la señora de la cuña de la derecha venezolana para las elecciones del 6 de diciembre, diciendo, y no es que se acababa, no es que era la última cola. ¿Cuál es la verdad? En el marco de la mesa de diálogo y de la mesa temática, nosotros hemos venido conversando con empresas de países amigos, donde, a cambio del pago, porque lo vamos a pagar, pues, aumente o se incremente la dotación de alimentos, de medicinas importadas. Y con respecto a Carita es lo mismo. Es un crédito, es un préstamo. Carita está dispuesto a hacerlo y nosotros estamos dispuestos a pagárselo. Ya está, ya está. Pura y simple. Siguiente pregunta. Tercera y última pregunta, la fórmula Ramón Rodríguez por Venezolana Televisión. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramón? Feliz Navidad. Bien, gracias. Feliz Navidad igualmente. Buenas tardes, Canciller. Dos cosas. Es recurrente ver propuestas por parte de la oposición como la que ya usted mencionó, que ya para esta fecha el gobierno bolivariano ya había, iba a estar caído. Cosas como ofertas nuevas, como la del juicio político, que ya ha sido ampliamente explicado, que no aparece por ningún lado de la Constitución. Este, recientemente, la señora Lilian Tintori hizo una donación de unos médicos, de unos insumos médicos que estaban vencidos y los que no, no estaban en condiciones para su utilización puesto que estaban deteriorados los empaques y bueno, no reunían las condiciones sanitarias para utilizarlos. ¿Qué estrategia, o sea, qué es lo que se viene detrás de toda esta serie de ofertas que al final de la historia, si se revisan las leyes, no tiene ningún tipo de sustento legal y tampoco ningún tipo de certeza de que se cumplan? ¿Es la mentira? ¿Es el engaño? ¿Qué es lo que viene detrás de todo eso? ¿Por qué tienen que recurrir a ese tipo de propuestas, de acciones, por una parte, la oposición venezolana? Y la otra, escuchamos frecuentemente a la oposición diciendo que se va a parar de la mesa, que si una cosa u otra cosa solicitan concesiones, cuando se les otorgan, entonces ya no quieren eso, sino que quieren otra cosa. Entonces, ¿cuál es la interpretación que hacen de esta situación? Es decir, ¿por qué entonces están ellos allí sentados? ¿Será por, de alguna manera, hacerse una suerte de lobby con las personas que nos visitan de afuera, con esos representantes internacionales? Mire, yo no voy a entrar en las consideraciones sobre los atributos morales y éticos de la señora Tintori. El mundo entero ya se está percatando de la profunda compulsión a la mentira de esa señora. Ya hay gente que dice, mire, ni el Padre Nuestro se le puede creer. Son tantas las veces que le ha mentido a tanta gente. ¿Cómo es que dice el dicho? Se puede mentir una vez a todo el mundo. Se puede mentir muchas veces a una persona. Pero no se puede mentir muchas veces a muchas personas porque se van a terminar descubriendo. Eso es lo que ha ocurrido con la señora Tintori. Bueno, no voy a hacer alusión a los elementos morales y éticos que conozco muy bien, los conozco muy bien. Porque conozco de su profundo menosprecio, o sea, la condición humana de los demás, a esa posición de que aquí te vengo con esta limosna, aquí te vengo con unos trapos viejos, aquí te vengo con unas medicinas vencidas. Si la oposición venezolana, si la llamada MUT realmente quisiera colaborar, cooperar, como está establecido en el acuerdo del 12 de noviembre, cooperar contra el sabotaje y el boicot económico, bastaría con que cerraran Dollar Today, que es de ellos. Bastaría con que acabaran el lobby con el sistema financiero internacional, que les es afín. Bastaría con que dejaran de hablar mal de Venezuela en el exterior. Se han gastado cientos de miles de dólares en pasajes y en hoteles, cinco, seis y siete estrellas en el mundo entero para ir a hablar mal de Venezuela ante los organismos multilaterales. Bastaría con que hubieran denunciado la patraña de J.P. Morgan. Bastaría con que sencillamente y como venezolanos dijeran, el boicot, el sabotaje contra nuestra economía desde Cúcuta afecta a todas las venezolanas y afecta a todos los venezolanos, no solamente a los chavistas. No es una bomba solo mata chavistas. Afecta también a la gente de la oposición. Bastaría con que le dijeran al guardaespaldas de Carmona, cierra Dollar Today. Nosotros nos comprometemos a que cierre Dollar Today. Simplemente con eso. Simplemente con que pararan el lobby de José Guerra, el lobby del otro, del Fiorido, de Dávila. Solamente con eso. No lo hacen porque ellos insisten en que el boicot y la guerra económica los favorece para sus fines políticos. Yo creo que no. Yo creo que cada día se quedan más aislados. Y por eso mienten tanto. Porque si ellos dijeran sus verdaderas intenciones, pues no hubieran sacado ni un voto, ni sacarían un voto más nunca en la historia de Venezuela. Si ellos dijeran lo que nosotros hemos escuchado decir en privado y en reuniones entre ellos, donde se ríen de Dollar Today y dicen, ahorita hay que darle más duro. Si la gente supiera que de verdad lo que le pasa a Ramos Alup no es contra el presidente Maduro, que también, ni contra la paz, que también, ni contra los chavistas, que también, sino principalmente contra Julio Borges. Ya está. Ya está. Adiós y que te vaya bien, Henry. Pero, él no se quiere ir de la presidencia de la Asamblea Nacional dejándole a Julio Borges la presidencia en posesión de sus atributos constitucionales, por eso persiste en el desacato, pura y simple mente. La respuesta a la segunda parte de tu pregunta es que si dijeran la verdad, la gente diría, pero qué barbaridad estos tipos y tipas. Muchas gracias. Bien, escuchábamos palabras de Jorge Rodríguez, quien es el representante del gobierno bolivariano ante la mesa de diálogo nacional. Esta es la información que les ofrecemos desde acá, desde la Quintana, aunque con ella retornamos con ustedes a los estudios. Adelante.